¡Adiós y yo chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Seguramente ya leyeron el título de acá abajo y sí, hoy vamos a hablar acerca de lo que está pasando con Super Junior y este nuevo anuncio que hicieron de su colaboración con un grupo de pop rock mexicano. Este video ya no lo tenía planeado subir porque hice un en vivo aquí en YouTube hablando de este tema pero nadie me dijo que el en vivo se veía bien culero y bien pixeleado, entonces pues como para no dejar el tema ahí en el aire decidí hacer este video, así que si tú te quieres enterar de los detalles de esta colaboración de Super Junior con Rake, un grupo de pop mexicano, quédate conmigo en este video. No sin antes suscribirte al canal, activar las notificaciones, seguirme en mis redes sociales y pues nada, ahora sí, vamos con el chisme coreano. Les voy a poner un poquito en contexto, resulta que hace unos meses atrás, hace muchos meses atrás después de la colaboración que existió entre Leslie Grace y Super Junior El hecho de que Super Junior después de haber atravesado por una serie de dificultades y que sus integrantes hubieran ido al servicio militar, que regresara con una nueva propuesta lo hizo muy muy interesante, de hecho fue el primer grupo de K-Pop en ingresar al top Billboard latinos. Al parecer Super Junior no se quiso quedar ahí, quiso ir un poquito más allá y se empezó a rumorear de que Rake, una banda de pop rock mexicano estaría trabajando en una nueva colaboración con Super Junior Nadie dijo nada, nadie habló sobre este tema todo eran rumores, todo eran especulaciones el rumor se fue intensificando un poco más de hecho el rumor creció mucho dentro del fandom de Super Junior pero las agencias que es SM Chacheming y la subsidiaria de Super Junior no dijeron nada, hasta hace un par de días Esta semana fuimos testigos de la apertura del K-Pop directamente al mercado latino y es que uno de los grupos legendarios de la old school del K-Pop anunció su colaboración con un grupo de pop mexicano y se trata nada más y nada menos que de Super Junior los papás del K-Pop Así es, el que ha sido por mucho tiempo el grupo estrella de SM Chacheming anunció el día 30 de septiembre que estará colaborando junto a la banda de pop rock mexicana Rake Esta colaboración se ha especulado desde hace varios meses atrás cuando ambos grupos causaron curiosidad en sus redes sociales sobre una posible colaboración El rumor se intensificó una vez que los fans de Super Junior descubrieron que los integrantes de Rake y de Super Junior habían estado en una isla de Asia aunque en ese momento no se reveló si había sido parte de la colaboración o solo se trataba de una coincidencia El día 30 de septiembre, Super Junior a través de sus redes sociales confirmó que ellos, junto a Rake estarían participando en una canción llamada One More Time otra vez para su traducción en español y que sería el tema principal de su nuevo mini álbum especial que planea ser lanzado el día 8 de octubre Esta es la segunda vez que Super Junior lanza música directamente al mercado latino Recordemos que en el pasado el grupo ingresó al top de Billboard latino con el tema Lo Siento en colaboración con Leslie Grace y más tarde fueron nominados a un Billboard latino por este mismo tema Además de que esta canción se encargó de colocar nuevamente a Super Junior en el panorama mundial del K-Pop Por otro lado, el día 1 de octubre la agencia de Super Junior dio a conocer el primer teaser del nuevo video musical donde aparecen los integrantes de Super Junior y los integrantes de Rake Asimismo, se puede oír una melodía 100% latina para este nuevo tema Se espera que en próximos días SM y la subsidiaria de Super Junior revelen más detalles del tema y más videos teaser También el día 1 de octubre se reveló el video musical del tema Honeymalls que el grupo lanzó la semana pasada y el cual, debido a problemas de producción tuvo que ser retrasado Animals es el tema de prelanzamiento del nuevo álbum del grupo y rápidamente la canción se colocó en los primeros puestos de las listas coreanas y de iTunes en varios países del mundo Y pues bueno amigos eso es lo que está sucediendo con Super Junior Muchos de ustedes me pidieron que yo opinara sobre esto la verdad es que pues mi opinión no es como que sea importante pero bueno, ahí les va La verdad es que yo siento que Super Junior desde hace mucho tiempo y perdón yo sé que va a haber muchos fans de otros grupos que van a decir ay no es que ya están viejitos y ay no es que hay otros grupos que también fueron importantes si los existieron pero Super Junior tuvo una diferencia muy muy notoria en este proceso y es que Super Junior fue el primer grupo de K-Pop que dio el salto del mercado coreano al mercado internacional pero dirigido específicamente a América y a Europa cuando lograron llegar a América ellos no se centraron directamente en Estados Unidos sino que abrieron el mercado hacia el público latinoamericano que si bien el público latino ya era fiel al K-Pop y ya seguía el K-Pop la llegada de Super Junior a México y a otros países como Chile como Argentina como Perú hicieron que el público latino se fidelizara ante este nuevo género musical que estaba apenas en pañales y que estaba llegando poco a este lado del mundo pero si el nombre de Super Junior se puso a competir contra grupos muy famosos de aquella época como Big Time Rush One Direction así que el nombre de Super Junior siempre ha estado en la escena musical internacional el grupo se fue un tiempo se retiró pero no porque ellos hayan querido sino porque ya saben que el tema del servicio militar en Corea es todo un tema entonces sus miembros empezaron a ir al servicio militar y regresan con lo siento que posiciona nuevamente a Super Junior como pionero en ingresar al mercado latinoamericano directamente y es que digo directamente porque ningún otro grupo de K-Pop ha lanzado música que vaya directamente hacia el público latinoamericano porque todos los grupos de K-Pop lanzan música que si bien nos llega o sea nos llega porque estamos al pendiente de todo lo que está pasando con los grupos de K-Pop consumimos el K-Pop que se lanza pero las agencias no piensan esos lanzamientos para que sean directamente lanzados hacia nosotros es decir los ritmos no son latinos los títulos nada más ahí nos damos cuenta los títulos nunca vienen en español ni las canciones incluyen partes en español es por eso que Super Junior con el lanzamiento de Lo Siento fue el primer grupo que lanza música directamente a nosotros o sea la canción fue lanzada para Latinoamérica entonces es por eso que Super Junior sigue siendo pionero en esto y abrió un mercado muy grande porque ahora las agencias ya están viendo al mercado latino como potencial para poder lanzar música porque les digo el K-Pop siempre ha sido lanzado desde Corea hacia nosotros pero nosotros lo consumimos porque lo buscamos no es que las agencias tengan una estrategia o no es que las agencias digan ay pues vamos a crear esta canción para los latinos no siempre es como lo primero es Corea y Asia y China y Japón y todos esos lados por eso Super Junior siempre está buscando como introducirse en un mercado y no quedarse en lo mismo y pues nada ya quiero ver sus comentarios y esperen mi reacción del video porque evidentemente va a haber reacción porque o sea el teaser está muy bueno de verdad no saben la emoción que tengo porque escuché el teaser y pues nada amigos hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado aquí abajo en los comentarios déjenme sus opiniones acerca de esto de la colaboración entre Rake y Super Junior también no olviden seguirme en redes sociales tengo Instagram Twitter Facebook abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links no olviden suscribirse al canal activar las notificaciones para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video y también recuerden que toda la semana estoy subiendo noticias de K-Pop a este canal y si tú eres fan de BTS tengo otro canal que es solamente de noticias de BTS ahí también estoy subiendo videos constantemente toda la semana hay videos ahí para que vayas y lo cheques y recuerda que los días domingos tenemos una cita también aquí en este canal con un video un poco más personal tal vez un tag un story time el video de esta semana va a ser un story time así que pues durante toda la semana hay chisme coreano hay curiosidades hay recomendaciones y el domingo es el día para echar la plática entre nosotros así que pues nada nos vemos hasta el próximo video bye bye